... Los centros de La Regla y San Francisco cumplen este 2019 medio siglo de historia en León. 50 años en los que se han convertido en referente de la sanidad privada en una ciudad en la que atienden 600 consultas y 120 urgencias cada día. Sus profesionales realizan además 40 pruebas diagnósticas y 20 intervenciones diarias. Desde hace dos años ambos centros engloban bajo la marca HM Hospitales que esta noche visita el Café Televisión. Entre los dos suman casi 500 empleos indirectos y 600.000 euros anuales de inversión. En la gestión de HM Hospitales es prioritaria esta inversión pero también la interrelación con empresas del Parque Tecnológico, con las universidades y con la sanidad pública. 120 urgencias al día. Atendemos más o menos unas 600 consultas al día. No existe ni sanidad pública ni sanidad privada. Yo creo que tenemos que empezar a analizar qué es lo que tenemos y debe existir buena sanidad o mala sanidad. HM genera directo 275 personas. Cuando un paciente entra en nuestras instalaciones, en cualquiera de los dos hospitales, pues se pone en marcha una serie de recursos, muchos, tanto humanos como tecnológicos. Es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos todos los leoneses, que tengamos una empresa en el ámbito de la sanidad que haya pervivido 50 años. A nivel interno, he de destacar que la gente que comenzó en los primeros comienzos en ambos centros, tanto en Regla como en San Francisco, pues lo están disfrutando con mucho orgullo, mucha tranquilidad y como el trabajo de bien hecho. La gente que se ha incorporado en los últimos años, bueno, pues lo ve con más indiferencia. Sabéis que ha cambiado mucho el tema laboral, donde la gente antes tenía una pervivencia, un sentimiento más a la empresa y hoy en día, pues es más rotación, más cambio, más, bueno, más modificación en el ámbito laboral. Pero lo que más me ha llamado la atención es la naturalidad con lo que los pacientes lo están viviendo, donde lo ven como algo normal, como que algo que no se podrían imaginar. O sea, es una obligación que ambos hospitales estemos allí, que estemos prestando esta realidad sanitaria y que además hayamos evolucionado. Esto nos da, pues bastante vértigo, la responsabilidad, porque todos que trabajamos en ambos centros nos han puesto una meta muy importante, que tenemos que continuar, tenemos que seguir y seguir haciéndolo al menos tan bien o mejor que los anteriores. Cuando se planteó la posibilidad de entrar dentro de Castilla y León, se dio cuenta que con Clínica San Francisco no tenía la masa suficiente para realizar todo lo que es labor sanitaria. En el sector de la sanidad, necesitas un volumen mínimo o al menos relevante de pacientes para poder desarrollar todas las especialidades dentro del grupo HM. HM inició la andadura con Clínica San Francisco, entraba más directamente dentro de sus características, donde atienden fundamentalmente pacientes de pólizas privadas o privadas, y luego vimos que no teníamos capacidad suficiente con San Francisco. Hablamos con la diócesis, la diócesis hay que reconocer que tuvo un gran pragmatismo, asumió la realidad que estamos viendo dentro del sector sanitario en todas las zonas, y se dio cuenta de que para poder avanzar y pervivir el centro, teníamos que ir a una integración. La diócesis tuvo una gran responsabilidad y buscó la relación con HM. HM además tiene mucha relación dentro de la diócesis, porque HM nació también de otro centro hospitalario en Madrid, con la diócesis de Madrid. El sector sanitario es un ejemplo de sector que es referente en la generación de puestos de trabajo. Pensemos que es un sector servicios, como cualquier sector servicios es muy activo en el tema de personal. HM genera directo 275 personas. A día de hoy tenemos entre la Fundación San Francisco y Regla 275 personas. Pero no podemos olvidar también todo lo que se genera indirectamente. Hay 174 médicos que colaboran en nuestros centros. ¿Qué podemos decir? Pues que unas 500 personas, todos los días, están interactuando con San Francisco. HM Hospitales, tenemos en el ADN el tema de, o sea, la inversión es prioritaria. Nosotros dentro de nuestros estatutos tenemos donde invertimos un 3,5% de nuestra facturación o un 27% de nuestro beneficio. Fijaros que aquí metemos una segunda variable. Son variables que pueden pensar que son económicas, que en la administración pública no se gestiona desde ese punto de vista, pero nosotros sí, de la facturación un 3,5% se destina automáticamente lo que llamamos CAPES, inversión pura y dura, o con un mínimo, pues bueno, del 17% de la vida que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros todos los años estamos haciendo inversiones aproximadas en León de 600.000 euros en renovación de equipos quirúrgicos, de equipos radiológicos, actualización de instalaciones. ¿Esto antes de que llegara a HM lo teníamos? Pues no. No teníamos esas reglas o esa normativa o esos procedimientos que teníamos de inversión. ¿Solo tenía regla? Pues tampoco ni San Francisco ni regla. ¿Lo estamos introduciendo? Poco a poco lo estamos introduciendo, pero para nosotros es prioritario que toda esa labor tengamos cada vez una actividad mayor y que redunde en una inversión en esta zona geográfica. Cuando un paciente entra en nuestras instalaciones, en cualquiera de los dos hospitales, pues se pone en marcha una serie de recursos, muchos, tanto humanos como tecnológicos, y todo tiene que estar perfectamente coordinado. Tenéis que tener en cuenta que si algo sale mal, aunque sea una pequeña cosilla, enturbia el trabajo de muchos profesionales que lo hacen con mucha dedicación y muchísimo cariño. Estamos teniendo una media de unas 120 urgencias al día, atendemos más o menos unas 600 consultas al día, en pruebas radiológicas estamos más o menos unas 40 al día, realizamos más o menos unas 20 intervenciones al día, para que os hagáis un poco una idea del volumen que atendemos. Tenemos la responsabilidad de los que estamos ahí, incluso toda la sociedad, de que debemos conservar, proteger y defender. Y yo la verdad que esa sensación siempre la he tenido desde las instituciones y todos los sitios. Pero además, HM, para mí lo más importante, es la capacidad que tiene para atraer y generar talento. O sea, si de algo podemos estar muy orgullosos, es la estructura y la capacidad que nos otorga HM para poder participar, por ejemplo, en ensayos clínicos. Hasta este momento no desarrollábamos ensayos clínicos y vamos a participar ya en algún ensayo clínico neurológico. También nos ha permitido la interrelación con empresas que están en el parque biotecnológico, Seridia, para el desarrollo de un programa informático, ahora que está tan de moda, que ha salido en el Nasdaq, etc. León Research, que se dedica a todas las labores de ensayos clínicos. La posibilidad de que roten distintos alumnos. Están rotando por los centros, tanto de Regla como de San Francisco, alumnos de medicina que están realizando su labor formativa dentro del CEU. No nos olvidemos que HM también es el centro hospitalario de referencia para la formación en todas las especialidades biosanitarias. Y bueno, dentro de esto es un proyecto que no hemos acabado, que nos gustaría también desarrollar, porque HM en Madrid tiene mucha relación con las áreas de FP, y se está desarrollando en Barcelona, y lo queremos implementar también en Castilla y León y en Galicia. No existe ni sanidad pública ni sanidad privada. Yo creo que tenemos que empezar a analizar qué es lo que tenemos, y debe existir buena sanidad o mala sanidad. Para mí es lo prioritario. Entonces la sanidad es común para todos nosotros. La realidad de los doctores es verdad. Yo creo que hemos tenido una falta de planificación, pero esas dificultades que encuentra la pública también las encontramos en la privada. ¿Qué ventajas podemos tener a la privada? A la privada tenemos la relación desde nuestro modelo, la relación con Madrid, Galicia, Barcelona. O sea, nosotros estamos en un entramado donde tenemos relaciones con otras zonas geográficas. Pero esa realidad también la vivimos. Es una dificultad muy grande. Yo creo que es una responsabilidad de nuestras instituciones, donde la planificación que hemos hecho de las necesidades de profesionales médicos, pues no ha sido la adecuada. Además tenemos un grave problema, que lo vamos a vivir todos, que es la jubilación de un grupo muy relevante de profesionales que se van a jubilar en estos momentos. Esto, bueno, pues es lo que tenemos, es lo que nos encontramos y con lo que tenemos que gestionarlo. Pero eso no quiere decir que cerremos unidades, que prescindamos. Bueno, cada uno lo gestiona en función de las posibilidades y la idea que tenemos. León tenía unas características que era una dependencia muy relevante del aspecto de la pública. La pública se apoyaba mucho en la privada. Y en un momento determinado se ha cambiado la colaboración. En vez de muchos pequeños, pues se ha decidido una colaboración con otro grupo, o sin ánimo de lucro. Y bueno, son decisiones puramente estratégicas de la Consejería de Sanidad, entiendo. Galicia y Castilla y León somos muy similares. Tenemos una característica, una pirámide poblacional y de renta disponible muy similar. Puede destacar un poquito más nuestro centro de Coruña. Pero no pensemos que a mayor renta disponible supone que la gente va más como persona privada. Dentro de la sanidad tenemos una provisión pública, como son las de las comunidades autónomas. Tenemos una provisión pública de gestión privada, como es funcionarios MUFACE, que habéis oído que está muy en boga, pero eso es público también. Y luego hay una provisión que es de entidades aseguradoras, que es la persona que además de tener su cobertura a través de su régimen general o laboral, quiere demandar o busca una póliza que le ayude o se lo gasta para complementar su sanidad. En Castilla y León y en Galicia esa penetración de póliza, pues en León está un 13% de la población y en Galicia está en un 15%. Pero, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona la penetración de esa póliza estamos hablando de un 33%. O sea, de cada 100, 33 personas contratan un seguro privado. En León yo creo que la pirámide poblacional afecta donde hay gente que tiene una edad mayor que le dificulta o el precio de contratar esa póliza privada es mucho más cara que en Madrid. Y poniéndolo en números las aseguradoras, pues tienen un precio donde te ponen a una persona joven de 30 y tantos años, 40, que contiza la primera póliza, pues un precio de 40, pero una persona que tiene 65 años, pues como podéis comprender que son los últimos años, esto es como el seguro de la casa o el seguro del coche, es mucho más caro. Yo creo que funcionaría igual. Debemos tener en cuenta que se transfiera a un sitio o a otro, es un mero trámite de gestión. La colaboración, cuando estaba centralizada en el Insalud, en el antiguo Insalud, funcionaba de una manera similar a lo que funcionan las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Cuando se produce una transferencia y metemos un modelo de gestión, pues siempre todas las personas, todos, metemos nuestra nota o nuestras características o nuestro criterio. Pero al final, esto de la sanidad, yo creo que va a ir a una convergencia, donde todos vamos a ir a trabajar y a buscar el bien de la población en general. Yo no creo que variría mucho. Si se produjera una concentración o una que volvieran a recuperar las competencias el gobierno central, yo no creo que variría mucho. Y no sé si es ni mejor ni peor, sería distinto, pero creo que el objetivo al final es el mismo. ¡Suscríbete al canal!